Buenos días a todos, mi nombre es Alicia Ortiz, es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con todos ustedes en esta mesa de trabajo número 3 intitulada Elementos Sociales, Culturales, Económicos, Jurídicos y Políticos del Fraude Electoral ello como continuación de los trabajos de las actividades académicas que se han venido realizando desde el día de ayer en esta máxima casa de estudios, en esta mesa nos acompañan académicos, investigadores de amplia trayectoria la intervención de cada uno de ellos será de 20 minutos, al final habrá una sesión de preguntas y respuestas y la primera ponencia va a estar a cargo del maestro Hugo Alejandro Concha Cantú el maestro Concha es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Relaciones Internacionales por la Johns Hopkins University y candidato a doctor en Ciencia Política por la University of Washington cuenta con una especialidad en sistemas jurídicos acusatorios comparados de la escuela de Fletcher University así como una en anticorrupción es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde fundó y desde entonces dirige la revista Reforma Judicial es profesor de Derecho Constitucional y Sociología Jurídica en varias universidades incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México cuenta con diversas publicaciones y obras colectivas por favor maestro muchísimas gracias voy a encender el tiempo muchísimas gracias a todos ustedes sobre todo a los organizadores de este interesantísimo evento a mi querida amiga Tere un reencuentro muy bonito maestro Ortiz Pinquete y Jaime muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por su atención les doy de verdad las gracias anticipadas déjenme inicio luego luego porque si no el tiempo vuela a ver creo que el fenómeno del fraude electoral como bien se ha dicho en México tiene una larga historia tiene muchas caras muchas muchos actores pero podemos decir que una misma racionalidad a final del día lo que el fraude electoral en sus diversas manifestaciones siempre ha buscado y podemos ir y busca es burlar manipular la voluntad ciudadana y esto en realidad sigue siendo posible que me parece que es creo que el el corazón de este seminario encontrar esas causas esas líneas y poder hacer propuestas sigue siendo posible por las condiciones insuficientes que tenemos en nuestra vida democrática condiciones muy duras que son transversales tajantes en nuestros diversos espacios de convivencia violencia desigualdades de muchos tipos de muchos tipos pobreza falta de educación particularmente educación cívica manipulación mediática abuso de las normas y de los vacíos de estas mismas y sobre todo sobre todas las cosas una corrupción de las élites políticas y económicas que ha permeado prácticamente todos los espacios como si fuera una infección que avanza inexorablemente hacia el control y la multiplicación de los distintos espacios voy a hacer yo en esta breve charla voy a hacer dos cosas voy a hacer una revisión muy rápida de nuestra historia democrática no porque me haya equivocado de mesa ni mucho menos sino simplemente porque quiero hacer justamente una revisión un poquito a contracorriente de lo que normalmente como normalmente la planteamos casi siempre cuando hablamos en estos en los seminarios electorales por lo menos aquí en el instituto tratamos de rescatar las partes virtuosas de las reformas y de la construcción democrática hoy quiero hacer una breve construcción más bien desde el lado oscuro de lo que ha persistido de lo que no hemos podido quitar no porque no exista la otra parte pero justamente hoy quiero hacer esta pequeña revisión para de ahí justamente rescatar cuáles son los elementos muchísimas gracias los elementos que siguen perviviendo que siguen existiendo que sobreviven justamente como elementos del fraude electoral creo que de un sistema cerrado de un sistema autoritario y además bien construido también eso creo que hay que decirlo porque ningún otro país latinoamericano lo había logrado construir yo recuerdo que un seminario de derecho constitucional cuando yo era becario de los primeros que oí había profesores uno de Ecuador constitucionalistas que se levantó y pidió un aplauso para el sistema priista que tenía México porque eso había evitado fíjense todo el mundo ve desde donde le toca estar parado eso había evitado una dictadura un golpe de estado a la usanza de Centroamérica o de Sudamérica fue muy curioso me llamó muchísimo la atención así estaba construido el régimen autoritario cerrado y si también represivo mexicano frente no me voy a no es no es materia histórica lo que yo quiero sacar hoy a colación para discutir en esta mesa pero digamos que por presiones de muchos tipos por una evolución crecimiento de la propia sociedad mexicana presiones y demandas domésticas así como también y hay que subrayarlo que hay estudios de esto muchas internacionales que venían también de fuera llevaron el régimen finalmente a ir abriendo sus puertas a lo que podemos llamar una liberalización que no democratización que consistía básicamente ir aceptando de manera gradual la irrupción en la escena política de otros actores porque el sistema en principio pues ni eso permitía bueno las presiones fueron logrando en la década de los ochentas básicamente que ese cambio esa apertura se empezara a dar ahora bien y aquí empiezo con esto de que digo quiero hacer una historia obscura esta gradualidad no fue una gradualidad y punto fue una gradualidad también que le podemos poner muchos adjetivos una gradualidad controlada muy matizada muy negociada y muy simulada también eso hay que decirlo el poder nunca dejó de estar en el centro de donde se encontraba en ese momento cuando llegamos a la alternancia foxista del 2000 o déjenme decir algo los viejos actores los amos digamos de las decisiones que antes se vestían solo de tres colores pues ahora lo que empezaron a hacer es ampliar el color de su vestimenta con los otros partidos políticos mientras el poder se compartió a fuerza de intercambio de favores acuerdos espacios la gran y fuerte realidad de México de la sociedad mexicana prácticamente no se tocó entonces empezamos a vivir una alternancia un cambio democrático pero solo de cúpula solo en la parte alta digamos de la esfera social y política ahora si la alternancia foxista del año 2000 pues como bien sabemos todos dejó el régimen intocado no solo el país mantuvo intacta su estructura básicamente autoritaria de ejercicio del poder autoritaria presidencialista sino también a un buen número de instituciones muy ineficaces en su desempeño sobre todo en el área educativa en el área social y en el área de procuración y administración de justicia subrayo esas tres porque me parece que esas tres son áreas que producen eventualmente una transformación y un cambio y las instituciones básicamente en esas áreas no se tocaron y siguieron siendo altamente ineficientes por distintos motivos que no me toca aquí desarrollar en cada uno de los casos porque hay mucho trabajo de cada una de estas áreas en otras palabras lo que cambió fue la cerradura del poder de la puerta el acceso al poder y sobre todo gracias a instituciones como en su momento fue el IFE que les puedo decir está aquí uno de los creadores del diseño el maestro Ortiz Pinquetti pues esa era esa cambiar la cerradura en su momento era la gran demanda que se entendía así se pensaba iba a propiciar el cambio de fondo el cambio de los suelos de toda la construcción pero que en ese en ese primer momento digamos los nuevos jugadores se conformaban con esa apertura de puerta se creía los propios actores electorales debatieron en ese momento que lo que se estaba dando en México era esta democratización mexicana una alternancia pero que iba a poner en marcha finalmente una competencia política antes inexistente y además iba a dar sobre bases imparciales y relativamente equitativas y esto generaría confianza tendría una garantía de repetición periódica y finalmente aunque limitada el primer paso el primer escalón esto iba a incentivar era suficiente para incentivar a los actores a conquistar el voto con propuestas de transformación de fondo es decir era un primer paso pero era un primer paso que iba a desencadenar una transformación ahora sí sustantiva para entrar a las distintas concepciones de la democracia de la sociedad mexicana pero creo que la realidad fue otra sigo con mi luz con la luz baja el lastre de tantos años de un sistema es muy fácil simplemente decir corrupto pero hay que entrarle al detalle de cómo funcionaba clientelar corporativo de intercambio de favores de mucha simulación de manipulación de mucho cinismo y que además de desvío de nuestros recursos públicos para el beneficio de pocos acabó siendo me parece un incentivo mucho mayor al mero cambio de la cerradura tras el fiasco foxista llegó la elección de la esperanza en el 2006 me voy a referir a ella y este para mí sabrán mis compañeros del instituto o los amigos que tengo porque es un tema duro me tocó estar ahí fui coordinador en primer momento de asesores del consejero presidente y después fui responsable ejecutivo de la capacitación ciudadana de los funcionarios de casilla y de la educación cívica y posteriormente ya en la crisis postelectoral me tocó ser vocero del IFE y posteriormente incluso en algún momento encargado de la secretaría ejecutiva estoy firmemente convencido que no existió el fraude electoral déjenme acabar mi argumento en la manera en que se ha simplificado presencié coordiné supervisé a un enorme número de veras de profesionales en todo el país convencidos de organizar una elección funcional y creo que en términos generales lo lograron desde el punto de vista de las herramientas que tenían para sortear a funcionarios cuidar a esos funcionarios y que estuvieran ahí el de la elección en otras palabras de mi perspectiva no hubo un fraude electoral tradicional es algo que yo he discutido mucho no hubo un fraude el día de la jornada electoral más allá de que en algún otro lugar como ocurre en todas las elecciones pudo haber alguna alguna cosilla pero no hubo un fraude a la ley al viejo sentido de lo que se hacía de todas las distintas maniobras que se solían hacer el día de la elección lo que los mexicanos asistimos el primero de julio de 2006 fue algo mucho más complejo y difícil de entender vivimos un fraude de la ley o con la ley y los resultados que esto tuvo es decir la corrupción del sistema en su conjunto una norma electoral que permitió al grupo político y empresarial simular una equidad que en realidad era inexistente utilizar recursos millonarios no visibles a favor de su candidato y a utilizar los medios de comunicación para manipular voluntades y golpear adversarios a permitir intromisiones políticas sin sanciones y a tolerar la compra de votos de ciudadanos hambrientos y manipulables eso fue lo que creo que ocurrió en la elección del 2006 entonces cuando a veces está la discusión no hubo fraude en el 2006 no hubo fraude a la vieja usanza no hubo fraude eso de que los maestros estuvieron los números de veras nunca lo demostraron eso no existió se ha construido un sistema muy robusto desde el punto de vista de cuidar los tecnicismos el día del voto pero todo lo demás no y es un fraude mucho más complejo y mucho más grave porque estás utilizando las instituciones estás utilizando las normas justamente en beneficio de unos y no planteo esta narración con el fin de persuadir a nadie ni de cambiar convicciones ni siquiera de meternos aquí a generar ese debate sobre el 2006 lo hago porque el análisis justamente ahora que continuó es que esta infección y los elementos que tienen de un poder que infecta lo que toca no ha desaparecido el fraude de la ley o con la ley el abuso y mal uso de las normas programas y los vacíos de regulación siguen siendo el mayor desafío para nuestra democratización y entonces paso ahora ahora sí no es que me quería meter a otra mesa a hablar de los elementos que encuentro que ahí estaban ya perfectamente identificables y que tiene que ver con lo que nos pidieron para esta mesa en esta gran fenómeno que yo voy a llamar de corrupción legal o de esto es también algo que utiliza nuestro colega en temas de corrupción Stephen Morris habla de la corrupción legal a mí yo en otro trabajo la llamé la corrupción con el derecho o cuando el derecho corrompe que a veces es mucho más grave a cuando simplemente se viola la norma primero elementos sociales a ver la ciudadanía mexicana es como diría el gran teórico de la democracia en América Latina Guillermo Donnell sigue siendo una ciudadanía de baja intensidad ¿qué quiere decir esto? una ciudadanía que fue en realidad despojada de ejercer plenamente sus derechos al no contar con los mecanismos efectivos de protección de los mismos y eso percute o repercute en sus posibilidades para participar en sus posibilidades para expresarse en sus posibilidades para informarse en sus posibilidades para exigir y para demandar distintos asuntos de parte de las autoridades la ciudadanía convertida en fichas manipulables de quienes cuentan con los medios y aunque esto podemos decir que ha habido una evolución ha cambiado y sin lugar a dudas hoy asistimos a un despertar en buena parte de la ciudadanía y de la sociedad mexicana esto en general sigue seguimos presenciando en términos amplios una sociedad muy vulnerable frente a las instituciones débiles en unos casos hasta inexistentes en un contexto además caracterizado por violencia en nuestros distintos espacios violencia en las familias violencia entre los vecinos violencia entre las comunidades en el campo en las ciudades en ese desierto de expectativas y dificultades para la cohesión los ciudadanos deben de participar en procesos electorales pues y si le estamos pidiendo un esfuerzo enorme mientras esto siga existiendo así ahí hay un fraude hay un fraude social porque tiene que ver a la cultura creo que se repite frecuente en México que México es una democracia sin demócratas lo es realmente ¿qué significa ser un demócrata a final del día? desde mi muy particular punto de vista creo que significa ser un convencido del poder de todos de la voluntad incorruptible de la comunidad del grupo y de su deseo permanente de mejorar de perfeccionarse creo que ser demócrata es un convencido por tanto de la igualdad y de la libertad en palabras de Vincenzo Ferrari dice son la misma cosa pues la igualdad es el reflejo social de la libertad un convencido en que eso debe de existir como los valores que nos guían y si creemos en esos elementos si creemos de verdad en todos nuestros espacios estos se transformarían en espacios justamente de libertad y de interacción democrática donde debería de existir y predominar el diálogo la tolerancia y la solidaridad como los grandes ejes diferentes a lo que hemos estado acostumbrados a tener en la familia en el trabajo en los espacios de recreación básicamente en todos nuestros distintos espacios y estos serían entonces los nuevos ejes de la convivencia ¿qué hace falta para generar este tipo de valores este tipo de ejes? bueno pues educación educación democrática educar sobre todo sobre nuestros derechos pero esto no tiene mucho sentido cuando nuestros derechos no son protegidos ni respetados entonces ahí es donde se junta un tema educativo cultural con un tema institucional en materia económica o de elementos económicos pues creo que es necesario continuar con toda la energía que me parece que se está dando en desmontar las llamadas dice Edgardo Buscaglia las alianzas mafiosas necesitamos una estrategia antimafia que no tiene nada que ver con una estrategia de seguridad pública son dos cosas distintas vinculadas pero distintas necesitamos incentivos y desactivar los incentivos perdón y los encuentros del poder económico lo dice muy bien el presidente con el poder político ¿no? porque ahí está ese gran incentivo que ha seguido contaminando digamos el quehacer público mexicano un círculo vicioso que genera una clase predatoria que hemos padecido y que penetra infecta prácticamente todo y esta básicamente en donde se ha fijado en los grandes últimos escándalos es en el espacio justamente electoral ¿qué hacer cuando tenemos estos grandes escándalos? Zafiro estafa maestra Odebrecht OHL gobernadores metidos hasta el cuello en mecanismos de corrupción sí gracias el tema de las condonaciones fiscales ¿no? lo dice muy bien la voy a citar a propósito es una cortesía aquí nuestra secretaria de la función pública ¿no? que hasta dentro de la secretaría se robaron cajas completas de expedientes de la casa blanca el nivel a lo que ha llegado esta clase que califico como una clase depredadora ¿no? y se utiliza por supuesto en este esquema el aparato de justicia para delinquir castigar extorsionar corromper digamos en beneficio de un grupo aprovechando por supuesto la pobreza y la desigualdad me faltan dos elementos cinco minutos me apuro en elementos jurídicos a los cuales me he referido las estructuras normativas las leyes no resuelven por sí mismas los desequilibrios las contradicciones los abusos las simulaciones y los vacíos cuando los encargados de primero crear esas normas los legisladores los partidos políticos de aplicarlas los que están en la administración pública y de interpretarlas sobre todo en el poder judicial no creen en esa labor cuando están pensando en alguna en un objetivo superior a hacer esas cosas la cosa está descompuesta estamos en presencia de esa clase estamos en presencia de esos círculos estamos en presencia de esas mafias hoy podemos diagnosticar en cada uno de ellos en la creación de las normas en los distintos espacios de creación de normas en los distintos espacios de aplicación de las normas en los distintos espacios de interpretación de las normas cuando se dan estas anomalías cuando tenemos legisladores ya sea porque no están preparados o peor que legislan con fines perversos administradores que son omisos en hacer cumplir lo que la ley les obliga y por supuesto a jueces o juzgadores que también juzgan a modo para generarse beneficios podemos de cada uno de estos tres espacios podría yo agarrar casos contemporáneos de los últimos meses ni siquiera tendría que ir demasiado lejos muchas normas enraresen el ambiente es decir demasiadas normas enraresen este ambiente la sobre regulación propicia vacíos propicia espacios de irresponsabilidad y de impunidad amplios márgenes para ello un ejemplo que me parece importante por el tipo de seminario que nos encontramos lo que sucede tanto en el plano normativo como en el plano funcional en el tribunal electoral del poder judicial de la federación un tribunal que debía ser la última instancia para derimir conflictos hoy en día es la última instancia para derimir todo porque todo ha generado un incentivo para ser impugnable y en ese espacio negociar cosas cuando además tenemos que las decisiones o muchas de las decisiones del tribunal están lejos de ser decisiones auténticamente democráticas y más bien apegadas a criterios de tipo político termino los elementos políticos como desmontar este lo digo porque esa era una palabra que les costaba mucho trabajo hace unos años el andamiaje perverso de concentración de poder a través de las instituciones y de las normas me parece con distintos elementos ninguno de ellos es fácil y ninguno de ellos voy a dar aquí la solución fácil cada uno de ellos podría ser materia de más deliberación ¿cómo hacerlo? con voluntad ¿no? segundo con acuerdo social de todos los sectores interesados en hacerlo de todos necesitamos hacer puentes sociales ¿no? la polarización que estamos viviendo si bien es natural eventualmente la tenemos que terminar y tenemos que empezar a tejer puentes entre los distintos sectores de la sociedad con mucha transparencia con diálogo y con respeto a las ideas diferentes con tolerancia y con mucha intolerancia a la violencia a la discriminación y a la corrupción ahí sí ahí sí noto la tolerancia cero diría aquella política norteamericana con mucha fe con mucha convicción religiosa ¿en qué? en la pluralidad y en los derechos como únicos valores de convivencia ningún otro dogma esos dos sí pluralidad y derechos y obviamente creo que con la instauración de mecanismos de perdón y de justicia transicional para lograr acuerdos hacia el futuro y hacia adelante porque creo que si algo necesitamos es justamente creer en la capacidad de poder transitar hacia otra realidad muchas gracias muchas gracias maestro nuestro siguiente participante es el doctor Pedro José Peñalosa él es doctor en ciencias penales y política criminal convención honorífica maestro en prevención del delito y sistemas penitenciarios convención honorífica así como en así como licenciado en derecho de igual manera convención honorífica es licenciado en economía con reconocimiento especial cuenta asimismo con dos especialidades convención honorífica en menores infractores y en derechos humanos miembro del sistema nacional de investigadores nivel 1 catedrático de la universidad nacional autónoma de méxico en la facultad de derecho en las asignaturas de sociología general y jurídica políticas públicas y criminología y en el posgrado imparte la materia de criminología y criminalística así también en el instituto nacional de ciencias penales es catedrático de las asignaturas teoría política y desigualdad concentración del ingreso ambas en la maestría de criminología y política criminal en el sector público fue director general de participación ciudadana para la prevención del delito en el gobierno del distrito federal director general de prevención del delito y servicios a la comunidad y titular de la unidad de enlace de acceso a la información pública federal de la entonces procuraduría general de la república así también cuenta con diversas obras y publicaciones adelante maestro buenos días a todas y a todos aprecio y reconozco la invitación que me han hecho los organizados del evento nuestro cárdenas nuestro pinquete muy amables por haberme invitado a esta mesa saludo a mis colegas que me acompañan en esta mesa de debate que espero lo haya si no sería muy aburrido entonces bajo el principio que yo tengo de que toda unanimidad es sospechosa entonces ojalá no sea lo que llamamos hoy bueno voy a usar mis 20 minutos de manera muy sintética muy apretada pero yo quiero empezar por lo que creo que es el núcleo del debate cuál es el tipo de estado que es el mexicano cómo se construyó este estado y que legitimó y favoreció el fraude electoral primero hay que recordar que es un estado que tiene dos pilares fundamentales que es el corporativismo y el clientelismo son las dos piernas con las que un estado autoritario funcionó y este estado autoritario funcionó y de manera como reloj suizo porque contaba con un antecedente de masas cuando corporativizó a los obreros a los campesinos y a la pequeña burguesía logró que estos segmentos leyeran el catecismo del viejo priismo con sus abuelos y parientes el catecismo del presidencialismo entonces tenemos dos variables que creo que hay que debatir primero este estado corporativo tuvo el ingrediente del presidencialismo que además este presidencialismo tuvo diría el viejo Jorge Carpizo sus facultades metaconstitucionales entonces estamos en presencia de un mundo terrible tenemos un estado que tiene a todos los sectores o clases sociales en un puño y por otro lado tenemos un presidente que actúa a partir de esta visión autoritaria esta visión fundamentalista de que no se mueva un papel sin autorización esto me parece que es el gran resorte con el que estamos que son digamos las coordenadas donde tenemos que debatir ahora que buscaba este estado buscaba y consolidó la hegemonía y el control y la hegemonía entendida como el viejo Gramsci es decir la hegemonía total de todo de medios de voluntades de todo y esta hegemonía y el control que ejerció este estado autoritario tenía un residuo que era como legitimaba su poder y lo hizo a través de algo que no tenía necesidad si no tenía una oposición fuerte proteica porque hizo el fraude hay que preguntarnos porque tenía que ser un fraude cuando no tenía frente así una oposición robusta más allá de episodios coyunturales porque su carácter tenía que legitimarse a partir de tener cumplido los deseos del presidente y el presidente y aquí aparece otra figura vernácula que todos conocemos el dedazo tenía que ser concretizado a partir de lo que diga el presidente todos recordarán y si no hay que leer que el presidente designaba todas las posiciones todas diputados de mayoría y cuando empezaron la represión proporcional todo todo pasaba por su escritor este carácter no es una anécdota es ni más ni menos el mandato del gran clatuani que implicaba que todos aquellos que el palomeo deberían ser los candidatos electos y qué implicaba esto pues que el sistema se aceitara y que el aparato funcionara a partir de que estos candidatos ganaran como de lugar pero ojo no perdamos de vista en esta reflexión que estoy haciendo que no tiene una oposición robusta o sea la oposición del pan era lo que era no quiero hablar mucho de eso pero no era una oposición robusta que pudiera ganar las batallas electorales pero el sentido de este triunfo era como de lugar aplastando haciendo prácticas grotescas arbitrarias cavernícolas no importa la voluntad del presidente el fraude tiene esta dicotomía presidente voluntad y fraude y esta dicotomía presidente fraude no es un asunto que podamos dilucidar a partir de sólo el personaje los nombres que podríamos decir varios sino la figura presidencial que sigue siendo hasta la actualidad hasta el México de hoy visto como esta esta figura intocada intocable que su voluntad no está a discusión ya hablaré ahorita de este régimen ya hablaré entonces ¿cuál es el tránsito de esta visión autoritaria arbitraria etcétera? ¿cómo avanzamos hacia condiciones distintas? bueno tenemos que recordar el discurso de Reyes Heroles en Chilpancingo en 1977 ese es un punto de inflexión recordarán que Reyes Heroles es un discurso de Chilpancingo llamando a abrir el proceso democrático ¿pero por qué lo hizo? pues porque había una circunstancia económica social y política sobre todo política que obligaba a que el gobierno incorporara a la izquierda estábamos frente al escenario del post 68 post 71 y el florecimiento de la guerrilla urbana y rural muchos colegas nuestros se fueron a la guerrilla y otros nos fuimos por el camino tortuoso de lo legal o semi legal ese discurso de Reyes Heroles fue un punto de inflexión pero tiene una característica llama que la izquierda se integre pero sin modificar las reglas de funcionamiento es decir la izquierda en este caso el PC y después la coalición de izquierda se integran al sistema electoral mexicano sin tocar ni con el pétalo de una reforma la mecánica del fraude y por lo tanto lo que siguió fue dramático todos recordarán lo que pasó con el proceso de fraude que sufrió la izquierda con sus exiguas fuerzas y que esto implicó un cambio importante después como lo vamos a ver en este tránsito democrático y entonces pasamos en otra etapa con este tiempo que tengo de la comisión federal al colegio electoral la comisión federal electoral era presidida por el sector de gobernación y los partidos de donde yo fui representante éramos una especie de clientes de la catarsis no más tenía su mayoría tenía el presidente en el sector de gobernación tenía el secretario que era el subsecretario de gobernación y tenía un grupo de partidos para estatales que votaban lo que decía el sector de gobernación y los demás pues hacíamos bronca éramos dos o tres que hacíamos bronca pero nada más y de ahí pasábamos a otra terapia que era el colegio electoral es decir que era una especie de un viaje de la mano con Kafka pasamos de la comisión electoral donde no teníamos injerencia real a un colegio electoral en donde los diputados los presuntos se autocalificaban y donde tiene una mayoría el PRI todo era una comedia de simulaciones digo yo la dialéctica de la simulación durante largo tiempo vivimos eso y ahí las masas estaban ausentes no había participación ciudadana había resistencias los nuestros compañeros que estaban en la guerrilla habían sido victimizados ya estábamos viviendo la desaparición de muchos colegas la brigada blanca había hecho de los suyas el contexto de la represión selectiva y masiva fue creciendo en esa época en 79 había 500 desaparecidos formamos el frente contra la represión como una resistencia básica por cierto con la galardonada Rosario Ibarra y apenas eran reflejos defensivos ¿cuál fue el punto de inflexión? en este recorrido rápido que estoy haciendo el 88 ese es el punto de inflexión podemos discutir aquí horas si hubo o no fraude ¿no? lo que sí fue fue un episodio histórico en México donde las masas se expresaron a favor de un candidato de centro izquierda reformista y que el sistema reaccionó con la violencia que reaccionó en donde un secretario de gobernación que aún vive y creo que vive bien dijo que se había caído el sistema y hubo la reacción de masas y ahí hay que contar una anécdota que yo viví había un segmento de la izquierda que le planteó a Cárdenas tomar el palacio nacional y Pinguet se acordará y un segmento que nos opusimos que nos dijeron reformistas y no sé cuántas cosas pero el tiempo nos dio la razón si ese sector de la izquierda hubiera triunfado no sé qué hubiera pasado en México bueno sí sé pero hubiera pasado una tragedia y Cárdenas hay que agradecerle algo a Cárdenas con el cual yo tengo una amistad y discrepancias que es lo que le da sentido a la amistad las amistades que no tienen discrepancias son muy aburridas Cárdenas no obstante el fraude brutal que le cometieron mantuvo la coherencia y dijo no construyamos un partido y nació el PRD del cual no hablaré por razones de higiene mental este punto de inflexión de 88 me parece a mí que es la síntesis de una pedagogía democrática porque ahí cambiaron las cosas si quisiéramos decir dónde está el espejo retrovisor de esta historia tendríamos que decir en 88 claro hay experiencias anteriores sociales etcétera si no quiero absaerme de eso pero si quisiéramos hacer un ejemplo de esa visión retrospectiva es 88 me parece porque además yo lo viví intensamente junto con Piquete te acordarás entonces yo creo que el problema nodal del fraude es sólo el efecto de una de un problema estructural del sistema el fraude es la expresión grotesca pero alguien diría diría Hugo ahorita bueno es que no va a un fraude a la antigüita pues no si observamos qué pasó después es que ya se le acotó las manos al viejo corporativismo etcétera sí pero no sí pero no porque el triunfo de Calderón con esta pírrica esta pírrica votación ¿verdad? se acordarán pues es producto de ese acuerdo que hizo el Vester con Calderón para meterle votos con el auxilio de Moreira espero que esto recordemos pues ahí están las comunicaciones de cómo se decían cómo vamos etcétera esta alianza del Vester con Calderón los Moreira y otros gobernadores que hoy por cierto dicen que son demócratas así es un país sin memoria pero bueno de tal manera que lo que tendríamos que ver en esta discusión es si las lecciones de 88 las luchas anteriores y lo que estamos viviendo tiene tiene posibilidades de decir que ya está desterrado el fraude y yo creo que no el fraude no está desterrado porque hay muchas formas de hacer fraude llevar colectivamente a ciudadanos por clientelas por aspirinas sociales a votar eso no un fraude claro alguien me dirá algún abogado dogmático no 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 pero no está en la ley no no está no está prohibido pero compañeros compañeras ¿cómo se distorsiona la voluntad popular cuando la gente va a votar por el el incentivo de tener una beca una una ayuda mensual por eso va porque además hay que recordar hay que recordar tanto me queda hay que recordar que el problema del corporativismo ya aproximándome al final y les pregunto para el debate sigue vigente Fox no desmontó tuvo oportunidad Fox de desmontar el corporativismo y no lo tocó ni con el pétalo de una reforma los líderes charros siguieron igual pactando siendo testigos de honor ¿no? y la pregunta vigente que planteo abiertamente es ¿qué pasa con ese corporativismo? que es uno de los pilares empecé diciendo eso empecé diciendo eso ¿hoy el corporativismo está derrotado? pues yo creo que no y luce bueno iba a decir de cabal salud pero no están muy viejitos los charros pero el problema estructural sigue ¿qué hemos planteado como alternativa para que los trabajadores del campo y la ciudad puedan ejercer su voto libremente hasta la fecha nada nada los ciudadanos libremente van a votar en la medida en que son conscientes ¿no? eso me parece que es una verdad de perogrullo pero el problema que tenemos hoy es que el contexto socioeconómico que tiene el país tiene asignaturas que nadie ha tocado ¿qué hacemos estimados colegas con lo que me parece que es lo más importante que tenemos que combatir la desigualdad social no es la pobreza seamos serios conceptualmente México está en las coordenadas de la región más desigual del planeta no la más pobre la más pobre que está en la África subsahariana no la desigualdad y la concentración del ingreso y quizás si no lo entendemos volteemos a Chile si no lo entendemos Chile ejemplo de modelo social de inclusión vean lo que está pasando porque se quebró la intentona liberal pero acaso México está vacunado de eso ¿conocen los datos de Oxfam? donde cuatro familias se apropian del 25% del PIB en México esas cuatro familias hoy son intocadas en México el hoy no hay quien toque a esas cuatro familias hoy al contrario de esas cuatro familias siguen acumulando capital a lo bestia entonces centremos nuestro objetivo fraude como efecto de esta formación económica social de un presidencial autoritario todo esto del corporativismo que ya dije ahora veamos hacia adelante yo siempre he pensado que hay que ver la historia con espejo retrovisor pero también hacia el frente si no chocamos ¿qué alternativas tenemos hoy? si no se ha desmontado el aparato del corporativismo no se ha desmontado ahí están intactos véanlos véanlas centrales véanlas hagan su historia multimillonarios líderes charos vean eso y además creo que si no fijamos el objetivo lo que llamamos el disparo de precisión nos vamos a equivocar compañeros si no entendemos que México lo que requiere es una transformación a fondo en el término en la desigualdad lo que estamos haciendo es un maquillaje del sistema queremos hacer una transformación real o queremos hacer un capitalismo justo hay quien hay quien piensa que hay que luchar por un capitalismo justo lo han escrito miles de cuartillas estamos por un capitalismo justo o estamos por una transformación a fondo y no estoy hablando de revolución nadie se espante ni salga al salón ni se avienta estoy hablando de una transformación a fondo ¿cuál es la transformación a la que me refiero? tenemos que afectar a estos que concentran el ingreso si hay desigualdad social que todos admiten hasta Cepal admite hasta la Cepal que ya es mucho admite que hay desigualdad bueno no seamos consecuentes la desigualdad no es por mandato divino la desigualdad es producto de que alguna minoría se apropie de la riqueza y si no atacamos el problema de fondo que es la desigualdad perdónenme lo que estamos haciendo es maquillaje y me parece que ese camino nos va a llevar a un proceso de desgaste insisto volteen a ver a Chile volteen a ver a Chile pero no solo volteen a verlo hay que analizar los detonantes que provocó la revuelta chilena y termino diciendo termino diciendo algo que puede ser útil ¿cuáles son? la pregunta que tenemos que respondernos es la morfología de la nueva clase política dominante en México encabezada por López Obrador está dando pasos terrenales concretos medibles para combatir estructuralmente la desigualdad no la pobreza no no lo confundan por favor la desigualdad social esa es la pregunta clave y me parece que si respondemos esa incógnita podemos entender entonces hacia donde vamos y termino diciendo lo siguiente la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer Belton Breck muchas gracias por su atención gracias doctor la siguiente ponencia está a cargo del doctor John Ackerman es director del programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad es investigador del instituto de investigaciones jurídicas de la universidad nacional autónoma de méxico doctor en sociología política por la universidad de california santa cruz y doctor en derecho constitucional por la unam miembro del sistema nacional de investigadores nivel 3 es presidente adjunto de la asociación internacional de derecho administrativo y director editorial del mexican law review es profesor de derecho constitucional y de derecho electoral en la facultad de derecho de la unam y también ha dictado cátedra en la américa américa university en washington washington dc el doctor ackerman escribe dos columnas quincenales una en la jornada y otra en la revista proceso y conduce los programas semanales de análisis político diálogos por la democracia asimismo cuenta con diversas publicaciones adelante doctor muchísimas gracias alicia ortiz un gusto honor estar aquí con ustedes distinguidos colegas hugo pedro ignacio un honor menor acudir a este llamado del maestro agustín ortiz pinquete jaime jaime cardenas que son pues maestros de todos nosotros que que empezamos este después de ellos en el estudio del derecho electoral ejercicio de la lucha democrática de veras jaime y josé agustín son son estandartes a seguir y para mí es un un honor este que me escuchen y participar en este foro que ellos hayan organizado este un reconocimiento también para la la pluralidad de estas mesas este antes se excluía de repente una partecita en los diálogos y hoy que esa partecita llega a a estar del lado convocante en lugar de cometer el mismo error se amplía y ahora sí tenemos una pluralidad completa cuando antes no existía y este y eso es un tributo a justamente los tiempos democráticos que estamos viviendo hoy mi narrativa en punto de vista es diferente al de pedro el de hugo como dice pedro pues ni modo que todos estemos de acuerdo estaría muy aburrida esta mesa yo parto de una invitación a que sumamos la derrota asumamos el fracaso de el intento de transición democrática iniciada en los setentas esa visión gradualista estrictamente institucional basado en una ideología y una filosofía política liberal que nunca dejó de ser simultáneamente neoliberal es el que generó los fraudes de 38 de 2006 de 2012 pongamosle cascabel al gato también hubo fraude en 2012 este y lo que ocurrió en 2018 fue un levantamiento cívico popular revolucionario y pacífico que derrotó a ese viejo sistema basado en la hipocresía la simulación y el fraude electoral estamos hoy iniciando no la segunda transición democrática porque precisamente no se trata de repetirlo ahora sí hacer lo mismo pero bien sino de hacer otra cosa porque eso que hicimos no funcionó lo que ocurrió el año pasado en 2018 no fue el resultado de los éxitos y las reformas sino a pesar de su fracaso esta victoria del 1 de julio de 2018 no nos garantiza que ahora sí vamos a tener un sistema democrático lo que dice Pedro lo que dice Héctor es absolutamente cierto tenemos una cultura política un sistema político tradiciones políticas profundamente corruptas y problemáticas y si simplemente aplaudimos lo que logramos el 1 de julio pues este nuevo intento pues también fracasará no está garantizado el éxito pero sí me parece importante entender que hoy estamos un nuevo espacio esta insistencia parece a una vil terquedad del presidente de la república todos los días en las mañineras por ejemplo en el que él dice no me comparen por favor critiquenme destrocenme proponganme lo que quieran burlense de mí pero no me comparen porque este momento histórico inicia otra forma otra idea otra este es resultado de precisamente esta acción ciudadana que pone un nuevo escenario para la acción y esta esta nueva visión de lo que es la democracia y lo que es el fraude pues sí tiene que tener su lado práctico y teórico prácticamente lo que tenemos que hacer es extirpar la corrupción las prácticas fraudulentas del ámbito electoral pero al nivel teórico también es muy importante cambiar nuestra visión y aquí retomo una cosa que mencionó Pedro que me pareció muy importante uno de los errores que generó el fracaso de la transición supuesta transición democrática mi último libro se llama el mito de la transición fue precisamente la idea de que fuera posible que fuera deseable separar la esfera política institucional de las otras esferas de la sociedad la idea que la democracia podría entenderse como estrictamente una forma institucional y política y la idea del autoconcepto de los mismos consejeros electorales y magistrados electorales de que su papel era defender exclusivamente el ámbito institucional y política esto es una visión estrictamente liberal que insisto es muy compatible con el neoliberalismo esto que genera una lógica de simulación las declaraciones famosas de nuestro colega respetado presidente del INE el año pasado en que decía eso de la compra del voto no nos toca a nosotros eso tiene que ver con las políticas sociales y económicas no me cargan a mí con el muerto de la desigualdad de la que la gente se deja comprar su voto yo soy institución en esa esfera esa otra esfera no me compete eso es un terrible error porque desde las mismas instituciones electorales se puede y se debe hacer mucho para combatir esas prácticas el mismo consejero Jaime Cárdenas en su propuesta histórica muy importante cuando fue 98 fue cuando propusiste la creación de la comisión especial de 97 será apenas así 97 Jaime propuso la creación de una comisión especial de combate a la compra de coacción del voto todos gritaron como como si esto es la FEPADE es otro cajón aquí no tenemos nada que ver con la compra de coacción del voto es o asunto penal o asunto de pobreza aquí no nos compete Jaime dice no nuestra constitución por favor dice que el instituto federal electoral está tiene la responsabilidad de defender la democracia y generar un espacio de competencia libre y plural y obviamente la compra del voto pues afecta esto así que tenemos la obligación constitucional de encontrar la forma legal de hacerlo los partidos se impugnan el tribunal electoral en su momento era antes de su época de aburo de ese tribunal lo echa para abajo dice no están violando la ley las competencias hay algunas comisiones señaladas en la ley no puede el consejo general crear otras comisiones para otros fines que no están explícitamente señaladas en la ley aplicando el principio de legalidad bueno eso es fue una de las primeras decisiones que pavimentó el camino para a pesar del esfuerzo de algunos consejeros a fortalecer la idea de las instituciones electorales como instituciones simuladoras por excelencia por eso en 2006 a ver un tarjetito aquí por eso en 2006 cuando Luis Carlos Ugalde emite su circular citando la ley no dice nada pero en el momento propicio para generar una intimidación mediática y social en contra de los que estaban en ese momento a punto de recontar los votos bueno contarlos realmente la primera es en los conteos distritales con el consejero presidente manda su oficio de que estos son los únicos causales para abrir los paquetes si no estás violando la ley es un mensaje desde las altas esferas del instituto electoral hacia los consejeros distritales de este pues no vayan a romper este pacto de simulación legalismos en aras de generar condiciones realmente democráticas porque lo que exigía la sociedad masivamente en las calles millones de personas pues ahí estuvimos varios aquí todos los domingos no era una una recuento lo mayor con la mayor profundidad posible cuando el tribunal electoral decide recontar que fueron 9% 9.1% algo así este lo mismo esos meses que es cuando yo voy llegando aquí al instituto jurídico y se genera un debate muy fuerte aquí entre la comunidad jurídica aquí mismo el instituto fue muy simbólico por donde va a ir el derecho electoral por donde está realmente la vocación de las instituciones públicas en la materia defender la lógica de la simulación estrictamente institucional y liberal o entrarle a la lucha por la justicia y la democracia entonces yo creo que esto es nuestro nuestro reto hoy es entender la política y las instituciones mismas como parte de una lucha social más profunda por la justicia y por la democracia cuando las instituciones se aíslan de ese compromiso social este terminan en un círculo de simulación lo cual no deja de ser un círculo de simulación fraudulenta porque justamente con esta sociedad que tenemos bien diagnosticado por los compañeros la esfera política electoral es una esfera de lucha de poder de imposición de resultados y lo vimos muy claramente en 2018 yo diría que en 2018 se convirtieron pues las mismas prácticas de fraude este que se habían cometido en las elecciones anteriores nada más que ahora sí no tuvieron efecto fueron derrotados tenemos que asumir nuestra derrota teórica empírica pero también entender la victoria la derrota de la estrategia de fraude por la sociedad en 2018 pues vivimos pues todos los diferentes elementos de fraude este el gobierno movilizó este millones y millones de pesos este y dólares los casos están ahí frente de todos ahí tienes a los sobornos de Odebrecht o sea ya es este conocimiento público que este Emilio Lozoy es denunciado de haber recibido cuatro millones de dólares durante este bueno perdón estoy confundiendo 2012 2018 pero en 2012 no este estas prácticas justamente siguen durante el sexenio el gran alimentador de los recursos este fraudulentos para 2018 son más bien los programas sociales no todo lo que es el programa de este un escándalo de este la estafa maestra los casos de Chihuahua de Veracruz este son particularmente escandalosos de Coahuila y el Estado de México el año antes de la elección hablan de un influjo de enormes cantidades de dinero una gran parte de eso público y una gran parte este privada no podemos descartar descartar la muy real posibilidad de que mucho dinero del mismo narcotráfico el crimen organizado este han estado influyendo en las elecciones hubo una un reportaje periodístico muy importante de Carmen Aristegui en 2012 bueno fue en 2014 que demostró que en un momento crucial de fondeo de las tarjetas Monex en unas dos semanas antes de la elección de 2012 este ese dinero llegó de una otra empresa dentro de otra empresa cuyo pompadrada legal era en ese mismo momento o había sido muy recientemente uno de los principales operadores financieros del cártel de Juárez este el dinero fluyó no muy libremente en este país y es simplemente ingenuo pensar que si el sistema en general estaba tan corrupto como todos dicen que el aumento de las elecciones de repente no una isla no por nuestras grandes instituciones no al contrario es cuando se moviliza más el sistema cuando se canalizan más recursos se compran más votos se desvirtúan más las instituciones públicas se fluye más el dinero hacia los medios de comunicación y los periodistas este esto en 2018 pues se repite se repite este quien aquí recibió una llamada de Brasil o Hungría o Los Ángeles o Querétaro este con algún mensajito en contra del observador durante la campaña del año pasado alguien aquí más bien quien no recibió alguna llamada fueron millones de llamadas hasta los mismos consejeros electorales en sus oficinas recibían estas llamadas porque eran a partir de bases de datos masivos este que todo bien entiendo están en investigación por la misma FEPAD nosotros mismos desde la UNAM presentamos varias denuncias otros también presentaron denuncias este se apropiaron de bases de datos de alguna parte o se les regalaron bases de datos muy amplias y este se echó a andar una campaña este masiva de intimidación y de este influencia ilegal desde el sector privado del voto todavía impune hoy las redes sociales se contagiaron de manera brutal la operación berlín fue una absoluta realidad en los testimonios sobre el tema este señor que fue el que que filtró y denunció no me acuerdo como se llama este el que trabajó ahí decía en una entrevista con Aristegui que este en momentos de mayor desesperación los capos los jefes ahí de así como todos aquí ustedes con sus computadoras gritaba que se pagaban 50 mil pesos por meme que se lograba viralizarse en las redes sociales no 50 mil no pues es un buen incentivo para los chavos que son víctimas justamente de ese sistema de pobreza desigualdad y que este se encuentran en ese momento trabajando en este tipo de tipo de operaciones masivas de este totalmente legales si bien no está prohibida técnicamente este la compra de espacio privado en las redes sociales que yo creo que es uno de los grandes pendientes tendríamos que consolidar nuestro modelo de regulación estricta del dinero privado en las elecciones más sea de televisión y radio también incluir las redes sociales sin censura no hay ese conflicto así como no fue censura prohibir la compra de espacios en radio y televisión aunque gritaron ahí los intelectuales con su amparo que tampoco sería censura prohibir la compra de propaganda política en las redes sociales incluso el presidente de twitter Jack Dorsey la semana pasada se nos adelantó bueno más bien me diría que se inspiró en el modelo mexicano Jack Dorsey mismo en twitter estaban poniendo las reglas mexicanas en materia electoral ya no vamos a aceptar dinero para anuncios políticos o de candidatos no tendríamos que hacer lo mismo pero como ley en el país pero aprovechando eso de todas formas era una campaña ilegal porque es dinero privado canalizado hacia una campaña más allá de en qué se gastó el origen del dinero es profundamente cuestionable este el el asunto de la manipulación de los programas sociales la presión la compra y coacción de voto generalizado en esta última campaña nosotros hicimos un pequeño informe en el programa ahora programa universitario estudios en educación justicia y sociedad este que está en nuestra página que es un informe sobre los claroscuros del proceso electoral 2018 a partir de este pues miles de denuncias que recibimos las instituciones electorales pues volvieron también a salir este con sus sus preferencias este políticas el tema de este fideicomiso por los demás un asunto terrible si algunos teníamos cierta paranoia que si López Salvador no ganaba por más de 10% si nos hicieron anular la elección nos acusaban de paranoicos cuando salió ese tema del fideicomiso por los demás un mescito después nos quedó perfectamente claro que esa es la estrategia si López Salvador no hubiera ganado por más de ese 5% 10% para dejarlo sin ninguna duda estaban listos para utilizar el caso del fideicomiso por los demás para anular la elección por un supuesto rebase de topes de campaña y utilización de dinero vendido ese caso no tuvo pies ni cabeza el INE jamás investigó ni acreditó que el dinero que el dinero se hubiera utilizado para algún fin político la sentencia del tribunal electoral pues también cuestionable el tribunal electoral tampoco lo voy a defender mira el último fallo ahora con respecta a Morena interviniéndose en un momento así pero terriblemente estratégico como pareciera diseñado para romperle la espalda a Morena hoy insisto podemos analizar la calidad jurídica o no de esa sentencia pero hacerlo ahora en este momento precisamente es una cosa diseñada políticamente en la misma manera lo del fideicomiso era un conjunto terrible el INE el tribunal electoral lo revoca lisa y llanamente y obviamente tendrían que haber devuelto al INE para que investigaran realmente para que a todos nos quede claro que no hubo un subpolítico de este dinero y los famosos videos por ejemplo de los señores entrando el carrusel entrando y depositando el dinero es justo es que es fascinante es justo el espejo contrario de PMSgate y amigos de Fox y Sino Morayama diciendo que esto es otro PMSgate cuando es exactamente lo contrario esos videos lo que muestran no son retiros de dinero sino depósitos de dinero o sea si el partido hubiera querido usar ese dinero para fines políticos no lo deposita en una cuenta bancaria ya lo tienen efectivo ahí está o sea lo que están haciendo es ingresando el dinero al sistema bancario para que pueda ser fiscalizado cuando PMSgate al contrario es sacando el dinero del sindicato para que pueda ser utilizado en efectivo entonces no no es un PMSgate sino justamente lo contrario y esto es lo que la gente no entiende quieren ver quieren imaginar que todo sigue igual aquí como los otros manipularon la ley ahora los nuevos también lo hacen o por supuesto que hay de todo de todo tampoco estamos no hemos llegado a la utopía pero simplemente presumir que eso está ocurriendo es un grave error hay que ver los casos uno por uno este creo que ya ya se me va el tiempo verdad ya tengo ya fueron 22 minutos yo nada más este haría una última reflexión este teórica histórica no México es uno de los países que este más elecciones ha celebrado quizás en el mundo no si pudiéramos sumar todas las elecciones locales estatales federales este a lo largo del siglo XIX que también tuvimos muchas elecciones el siglo XX hoy creo que estaríamos en la competencia como uno de los países que porque el sistema federal cada 36 años etcétera este uno de los países que más simplemente número de elecciones hemos celebrado somos un país profundamente electorero nuestro compromiso con las elecciones es es impresionante no aún de cara a fraudes terribles este pues vamos a competir en la siguiente elección vamos a hacer un nuevo partido no o sea reconocimiento para Cuauhtémoc Cárdenas para López Obrador también y para nosotros mismos sobre todo porque más allá de que Cuauhtémoc Cárdenas lo haya dicho o que López Obrador haya dicho pues nosotros ciudadanos mexicanos podríamos haber tomado este palacio o el aeropuerto lo que sea o sea hay un un arraigo institucional electoral en este país este muy profundo celebrar esa cultura política institucional y democrática del pueblo mexicano lo que sí es que justamente quizás vinculado con el mismo tenemos altas expectativas con respecto a esas elecciones tantos siglos de fraudes electorales nos han enseñado que simplemente celebrar una elección no es democracia simplemente formarnos eso lo hemos hecho nosotros nuestros padres nuestros abuelos y nunca cambia nada no era votar simplemente no es suficiente lo que nosotros queremos es que ese voto realmente genere transformaciones sociales por eso es tan lindo este momento porque la primera vez en que realmente el voto está vinculado con un proyecto por lo menos nos ha logrado de transformación social por eso están emocionando y por eso es tan lindo y tan posible hoy realmente recuperar el ideal democrático de fondo y no solamente electorero y esto es muy bonito porque eso nos va a permitir si es que lo logramos romper con esas tradiciones clientelares corporativos presidenciales que yo creo que hay hay señales muy claras en la gestión del gobierno actual que se está caminando en ese sentido pero podemos debatir el punto en la siguiente ronda muchas muchas gracias muchas gracias doctor a continuación la ponencia de Ignacio Rodríguez Reina él es periodista especialista en planeación y dirección de empresas informativas con 30 años de experiencia fundador y creador de exitosos proyectos periodísticos como Milenio la revista del Universal revista MX ha colaborado en medios de comunicación como el financiero la jornada y reforma así como en radio fórmula y canal 40 actualmente es director editorial de la octava punto com muchas gracias muchas gracias este pues antes que nada muchas gracias por la invitación Jaime un gran amigo un querido amigo de hace muchos años y pues a diferencia de los demás participantes en el panel del cual me me honra estar aquí con ellos yo soy periodista y justamente lo que quiero compartir con ustedes es pues parte de la experiencia que me ha tocado ver con el fraude electoral algo que faltó mencionar que digamos es donde he hecho trabajos con mayor profundidad seguramente han escuchado de una pequeña organización de investigación de periodismo de investigación que se llama Quinto Elemento Lab Quinto Elemento Lab fue básicamente la organización que reveló toda la trama de corrupción que estuvo detrás de Odebrecht y de altos hornos en sus relaciones con Pemex y con Emilio Lozoya como el eje central y el articulador ¿qué ocurrió? resulta que somos un grupo de cuatro o cinco periodistas que nos decidimos reunir cuando vimos que los medios de comunicación estaban dejando de lado los grandes temas los grandes temas sustanciales y que sus intereses o sus vinculaciones empresariales políticas ideológicas estaban negando en los hechos el derecho y el acceso a la verdad que tendríamos que tener todos los mexicanos y bueno esos algunos de ustedes conocerán algunos de estos periodistas Daniel Lizárraga el autor del reportaje de la Casa Blanca es uno de los integrantes Alejandra Chenin que es la única mexicana que ha ganado un premio de periodismo e investigación un Pulitzer por un trabajo que hizo sobre la corrupción de Walmart para poder instalarse en zonas prohibidas incluyendo la zona cercana a Teotihuacán lo publicó en el New York Times Marcela Turati que es una compañera periodista que ha estado muchísimos años descubriendo y escribiendo sobre violaciones de derechos humanos y derechos de las víctimas a conocerse la verdad y un servidor yo había estado en todos estos lugares que mencionó aquí amablemente la moderadora y bueno en quinto elemento tuvimos algo digamos un parteaguas en lo que yo creo que fue la investigación conseguimos el acceso a todo el expediente que radica en el Supremo Tribunal de Brasil nosotros si recuerdan fuimos los que sacamos los videos en los que los altos funcionarios de Odebrecht en México y en Brasil confesaban y detallaban con una precisión fascinante y obscena al mismo tiempo toda la maquinaria para corromper a Emilio Lozoya a Pemex y algo que ha estado digamos en el escenario pero que las autoridades incluso la actual fiscalía todavía no llega la participación de dinero de sucio de aportaciones de empresas transnacionales a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto ¿Qué experiencia? miren pasé pasamos pero en lo personal me tocó a mí escribir dos de los trabajos o algunos de los trabajos que fueron digamos con más precisión hasta el fondo del asunto pasamos horas y horas escuchando videos en portugués ya se imaginarán la dificultad para tratar de entender leyendo las declaraciones ante el Tribunal Supremo de Brasil del dueño de la empresa de Marcelo Odebrecht y de sus cuatro o cinco principales operadores que crearon algo que a mí me parecía y me parece fascinante desde el lado oscuro como decía Hugo Concha todo un diseño de un mecanismo de corrupción corporativa transnacional si Odebrecht supo hacer algo aparte de buenas obras porque independientemente de la cauda de corrupción que dejó y de las huellas de deterioro Odebrecht era un gran constructor sus obras son obras muy bien hechas eso nadie lo objetaba pero obviamente junto con con su gran capacidad técnica de ingeniería para hacer obras enormes y funcionales pues también estaba su gran capacidad corruptora Marcelo Odebrecht diseñó un esquema un esquema muy sofisticado en el que creó células clandestinas por así llamarlo dentro de la propia empresa para que no se supiera todo el mecanismo con el cual corrompía digamos en todos los países en los que tiene operaciones ya ha estado presente pero el diseño también un esquema para influir en las elecciones sus mecanismos de corrupción no solamente eran destinados a sobornar a aquellos funcionarios que les podían dar beneficios económicos de una manera ilegal sino a penetrar a la clase política latinoamericana no corrompían a cualquiera corrompían a aquellos cuadros que ellos consideraban que iban a tener posiciones estratégicas y que iban a de una u otra manera a adquirir la capacidad de toma de decisiones políticas por eso hacía algo en varios países lo que hacía era financiaba a varios candidatos no financiaba al superintendente no financiaba al gerente al encargado de las compras al encargado que si lo hacía pero esa era una segunda etapa pero principalmente lo que hacía era identificar aquellos candidatos políticos o aquellos personajes con un potencial político de crecimiento que le permitiría que cuando llegaran al poder podría tener ventajas de lo que él llamaba una inversión por eso por eso es que están presidentes latinoamericanos en la cárcel porque los elegía o los seleccionaba desde que estaban apenas compitiendo por eso está lo mismo ahorita Keiko Fujimori de una derecha neoliberal conservadora que podría estar Alejandro Toledo que había sido un presidente que tenía un signo distinto o que bueno Alan García se suicidó terriblemente cuando ya lo estaban por llevar a la prisión preventiva mientras el proceso duraba pero lo mismo está Temer el expresidente que hay acusaciones incluso pueden ser cuestionadas contra Dilma y contra Lula el chiste es que que lo que hizo Marcelo fue diseñar un mecanismo súper sofisticado de penetración de la élite política latinoamericana sin distinción de posiciones políticas ideológicas corrompió a Martinelli corrompió a viceministros de Colombia corrompió a viceministros y a ministros de República Dominicana de Ecuador ¿no? de Brasil de México de Argentina y lo que hizo fue eso justamente creo que habría que revisar la historia a la luz de fraudes electorales de Latinoamérica y creo que en gran medida estaría Marcelo Odebrecht presente en los últimos 10, 12 años más o menos de todos esos legajos que me llevaron de verdad muchísimas horas y revisando todos los expedientes las declaraciones los videos no me queda la menor duda de que Odebrecht y algunas otras empresas que no han sido descubiertas todavía participaron y distorsionaron obviamente una competencia electoral en el 2012 que seguramente si se hubiese atendido e investigado se hubieran declarado fraudulentas o se pudo haber declarado la anulidad de las elecciones no se hizo no se hizo pues evidentemente porque el gobierno la estructura de poder pues estaba dominada por el PRI y obviamente lo único que lo último que querrían era investigar pero hoy es distinto hoy ha habido trabajos periodísticos ese o por ejemplo el otro que también publicamos nosotros quinto elemento de como altos hornos también otro miembro preclaro de la altísima élite empresarial del miembro de los clubs de los millonarios más millonarios del país transfería recursos a Emilio Lozoya a cambio de haber aceptado digamos comprar una empresa chatarra de fertilizantes agronitrogenados que además había sido vendido por el Estado durante la época en que Carlos Anel de Gortay desarticuló toda la estructura industrial del del Estado en este caso en Alto Sor no sabemos si fue para las campañas presidenciales pero lo que sí sabemos que Odebrecht al menos al menos cuatro de los diez millones y medios se entregaron en junio del 2012 justo en el periodo previo al cierre de las campañas y obviamente a la operación del día de la elección en julio cuando más se requería cuando yo leía sobre Emilio Lozoya y su linaje digamos social económico político yo pensaba ¿por qué este hombre que es hijo de un secretario de Estado hijo de un ex gobernador de Chihuahua nieto de un ex gobernador de Chihuahua que tuvo la posibilidad y el privilegio de ir a recibir una educación privilegiada en instituciones del extranjero Harvard y algunas otras se prestaría o querría ah bueno además casado casado con la heredera del dueño del emporio equivalente de bebidas y jugos equivalente a Jumex a Coca de Alemania ella es una de las herederas y una de las accionistas ¿qué movería a Emilio Lozoya a pues a a entrar en una dinámica de deterioro personal político ético de esta naturaleza y supongo porque no he tenido la posibilidad de entrevistarlo más que a través de su abogado y no no este tipo de cuestiones que ya son más personales supongo que porque el sistema lo enguñó y porque él servía al sistema porque era un soldado del sistema sacrificando su esfera personal y su vida personal digo no creo que pueda recuperar difícilmente jamás una vida normal entre comillas él digamos este dinero se inyectó a la campaña tengo los registros yo personalmente de las transferencias de las que recibió él pude ver todos los estados de cuenta revisar todos los estados de cuenta y para mí hay una parte que todavía nos falta conocer y que me parece que la fiscalía hoy la fiscalía general la fiscalía electoral tendría que hacer y que no ha hecho basado en un principio que desde el punto de vista periodístico puedo aceptar pero me parece que no deberíamos quedarnos ahí son delitos que ya prescribieron los delitos electorales hasta donde conozco del marco jurídico tienen una vigencia y de prescripción de cinco años estos se cometieron en 2012 en el 2017 prescribieron por eso a Emilio Lozoya no le importaba tanto esos delitos porque cuando nosotros publicamos la investigación fue en 2017 2018 en 2017 empezamos a publicar pues se están prescribiendo y por más que se demostrara que hubo digamos participación inyección de dinero sucio y dinero además prohibido de empresas internacionales de capital extranjero pues no iba a pasar nada creo que lo que hizo el papel que hicieron los últimos procuradores cuando estaba Bas Bas era justamente alargar y que llevó a la ruptura con el doctor Santiago Nieto compañero de muchos de ustedes es extender todo el plazo para que ni siquiera afectara las elecciones políticamente bueno hoy ya no es así hubo una elección hubo una transformación hubo un cambio de quienes estaban en el poder y por más que haya prescrito me parece que sería importantísimo conocer la verdad saber que ese dinero en efecto llegó a la elección por más que no se pudiera proceder judicialmente contra ellos yo creo que este gobierno tendría la obligación moral ética ciudadana de decirnos a los mexicanos ¿saben qué? sí sí se investigó no podemos ya acusarlo porque según la normatividad ya no puede ser perseguido pero sí miren estos cuatro millones de dólares por lo menos que son los que yo creo que puedo acreditar se puede acreditar que están sí en efecto se le entregaron a Emilio Lozoya quien a su vez la pasó a Luis Videgaray quien a su vez había estado una secretaria de finanzas que es una senadora hoy que es Nubia Mayorga ella era la tesorera de la campaña presidencial y deberíamos de saber por más que no podamos iniciar pues ningún proceso penal ni nada pero yo creo que ese déficit ese acceso a la verdad ese déficit de conocimiento las nuevas integrantes de la fiscalía deberían asumirlo como un reto como un reto y como una obligación moral más que como una obligación jurídica creo que esta bueno y seguramente si se empezara a llamar a declarar o a pedir testimonio simplemente a quienes participaron en la campaña y en el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto empezaremos a ver que no era el único que hubo seguramente una cantidad de empresarios y de empresas enorme o amplia que estuvieron aportando recursos y me parece que esa necesidad prácticamente insaciable de recursos para utilizarse de una manera legal o ilegal tiene que ver con algo que deberíamos revisar también que tiene que ver con las elecciones lo mencionaba ahorita John creo que es el momento de empezar a pensar seriamente porque ya se ha ido a plantar en prohibir las campañas pagadas no importa que sea a través del IFE como está hoy del INE como es hoy es dinero que sigue llegando a los medios privados o sea antes digamos la modificación legal que se hizo era para que no se contratara directamente pero se siguen contratando es una cantidad inmensa de dinero que yo creo que los ciudadanos mexicanos no deberíamos estar pagando y que en todo caso se haga unas propuestas para hacer lo que en otros países hay un sistema de debates públicos abiertos obligatorios nada de que si quiero voy y no voy en el que los mexicanos no nos costara un peso que lo organizara el IFE y que como parte de los tiempos oficiales se pudiera conocer digamos un poco los planteamientos las propuestas sobre el modelo y el tipo de país que quieren porque yo creo que hay que empezar ya también a parar ciertos valores que damos como preconcebidos y que sería ¿para qué queremos campañas pagadas? yo creo que es el momento de empezar a cortar adoptemos un modelo distinto de discusión pública de debate de los candidatos que quieran llegar ocupar posiciones de poder creo que sería muy sano revisar digamos también este concepto que el presidente ha expresado y que entiendo que busca no revisar el pasado con la idea de que no queremos venganza nadie quiere venganza queremos justicia queremos saber la verdad los ciudadanos tenemos derecho a saber la verdad los ciudadanos somos mayores de edad lo hemos demostrado yo creo que muchas veces la última en las elecciones pasadas y si queremos justicia no no me parece que una visión personal una visión del presidente por más legítima que sea la que él la tenga deba permear sobre lo que tendrían que ser las tareas de las instituciones ¿no? que es procurar justicia no venganza por supuesto pero sí justicia y bueno yo quería justamente como revisar en la parte de Odebrecht déjenme darles incluso una pequeña primicia no fue la única campaña a la que fue el dinero abiertamente hay testimonios que yo he visto y que tengo las copias de los testimonios en que los funcionarios de Odebrecht señalan que financiaron la campaña de Javier Duarte la del candidato del PRI que fue asesinado antes de la elección el Rodolfo de la Torre ellos pusieron dinero también para las campañas de Tamaulipas para las campañas electorales y ahí sí lo mencionan explícitamente campañas electorales de Javier Duarte campañas electorales del candidato del PRI de Rodolfo de la Torre se llamaba y también mencionan y yo creo que hay que revisar porque si se cumplen y es verdad para alguno de los testimonios no tendrían razón para mentir en otros también revisar gobiernos gobiernos de Michoacán con Leónel Godoy al frente Leónel Godoy y Lázaro Cárdenas no sé digo habría que revisar investigar preguntar si en ese caso la inyección de dinero y ellos le llaman el pago de propinas era muy simpático en portugués es pago de propinas le vamos a dar una propina bueno ellos hay alegatos de haber participado y hay pruebas documentales de transferencias hechas tanto por contratos que se tuvieron en Veracruz como en Michoacán también habría que revisarlos por muy cercanos que pudieran ser al actual gobierno me parece que en aras de una higiene política en una higiene social deberíamos conocer toda esa información bueno yo aquí voy a cerrar porque demos oportunidad a que haya preguntas y comentarios y pues agradecer nuevamente mi participación y la asistencia aquí muchas gracias muchas gracias vamos a pasar a la sesión de preguntas haré un comentario muy general de las la verdad es que voy a vamos a decepcionar un poco a Pedro porque Pedro quería generar más polémica en la mesa la verdad es que creo que muchas de las cosas que dijimos más bien corresponden a perspectivas de análisis pero creo que hay grandes consensos en la manera en que estamos viendo lo que lo que ha sucedido en el país no es decir no veo tanto puntos de me gusta muchísimo el análisis que hace John me parece que da una base teórica muy buena no un poco creo que complementa bien un poco esta lo que yo quería decir con mi historia oscura es justo esto lo dice con términos y conceptos mucho más claros como el término de transición democrática la verdad me gustó muchísimo no lo había visto con la claridad en que tú lo expusiste la transición democrática obedecía valores y a una funcionalidad muy determinante y que hoy en día claramente no cumplía la democratización que decía buscar yo lo decía estas frases que se decían bueno es el cerrojo es el inicio esto va con otras cosas la verdad es que no porque no atacaba no atacaba las bases que generaban esta enorme desigualdad dice con toda razón también Pedro desigualdad del sistema que se manifestaba en todos lados y la enorme corrupción de ciertos grupos se quedaba así separaba la parte política del resto de lo que ocurría en la realidad social y yo creo que ahí está la gran tragedia quizá de la realidad democrática electoral del país este análisis además me gusta porque da para hacer una parte más yo voy a decir algo más voy a decir y que tristemente nos envolvió a muchos no quisiera a todos no voy a poder hablar por nada o sea yo sí era cuando mi etapa universitaria inicio profesional y que nos conocimos platicamos yo sí creí en la transición democrática yo creo que muchos creímos en ella tampoco hay que decir no ahora es el diablo ahora es el diablo ya que podemos ver lo que sucedió y a donde no llegó las metras frustradas cómo se repetían estos patrones también me gusta mucho lo que dices que se repitió incluso en el 2018 eso hay que subrayarlo porque nos ayudó el enorme resultado electoral pero ojo que era lo que discutíamos en el otro seminario si hay un montón de inconsistencias de fallas y de una composición que intentaba llegar a lo mismo de siempre es que no hubo oportunidad de hacerlo y los propios actores incluso del otro lado los que no ganaron no tuvieron más que aceptarlo eso me parece que es bien interesante pero si nos alerta de que hay una serie de cosas que tenemos que poner atención y modificar en su momento no voy a pregonar más ahorita tiene que haber reforma electoral lo discutíamos en el otro seminario pero eventualmente se tienen que modificar se tienen que repensar y se tienen que analizar con mucha tranquilidad y con cabeza muy fría justamente para amarrar un sistema normativo institucional a lograr los objetivos que efectivamente se quieren y que son mucho más allá simplemente ya de abrir espacios y puertas sino de lograr transformaciones profundas eso me parece que es a final del día creo que lo más interesante porque el fraude como bien lo decías ahí está y está presente y en cualquier momento se puede activar eso sería un poco lo que yo diría muchas gracias bueno pues yo no estoy decepcionado porque lo que veo aquí pues son opiniones de personas que piensan distinto lo cual está muy bien no esperaba otra cosa no esperaba que iba a ser una reunión de boy scouts que hacen el bien sin mirar a quien bueno en estos minutos que tengo tengo que plantear algunos matices dicen que hay matices del tamaño del océano pacífico este es uno de ellos y lo que quiero hacer esta moción es que que yo no me meta en el saco de los de los liberales o de los que están en la idea del viejo sistema ahí no me metas en eso como diría López Obrador no me confunda no no perdón si a mí no me metas en eso yo porque además pues si yo aquí tengo un libro donde analizo las políticas de Calderón y Peña del primer día al último día entonces ahí no entonces pinto mi raya entonces discutamos desde otra perspectiva la perspectiva es ya dijimos todos aquí con sus matices de que el fraude era un elemento detonante del viejo sistema la pregunta que sigue en punto y seguido es ¿sigue vigente el fraude? sí de otra manera ¿me explico? y abramos un paréntesis ¿es fraude o no vía clientelas sociales obtener el voto? pues si es un fraude porque no estás llevando a la persona por conciencia sino por una aspirina social pues ese es el punto ese es el punto de debate y me parece que junto con ello está otro debate que es que ya plantea aquí John que el asunto enfatiza igual que López Obrador que el tema nuclear es la corrupción oigan perdónenme perdónenme en un país periférico como México plantear que la corrupción es el eje vertebral es no entender qué está pasando la corrupción es el efecto no es el origen el origen de nuestros males en México estructurales es la desigualdad social por favor no por si si vamos a enfocar todas nuestras baterías a la corrupción y no entender a la corrupción como un inciso del problema nos vamos a equivocar vamos vamos a trabajar una hipótesis momentánea ya saneamos la república como dice López Obrador ¿no? similar ya saneamos la república hoy en la mañana pidió otro año para si vieron la misa de siete ¿no? dijo hoy que pedió otro año para que el país estén mejores hoy dijo textual a ver perdón ¿a qué se refiere el presidente con que ya estaremos mejor? alguien en su sano juicio cree que los problemas estructurales del país en educación salud seguridad pueden resolverse en dos años es no entender lo que son las políticas públicas son transeccionales por eso yo insisto en que requerimos una política de estado no políticas sexenales que es el ABC de las políticas públicas que no que no ha respondido eso es decir que me diga alguien de aquí en esta sala o de esta mesa que que punto de las políticas públicas se resuelven en dos años ¿cuál? el que quieran menos seguridad que eso está en el desastre salud de educación ¿cuál se puede resolver en dos años? entonces hablemos con propiedad hablemos de políticas transeccionales eso me gusta el presidente no está hablando de políticas transeccionales que he buscado en todos sus discursos porque lo leo y lo escucho como debe ser mi obligación para criticarlo responsablemente nunca 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 ha dicho políticas transeccionales o similar y las políticas de estado así ha sido la historia de México así ha sido las políticas se han resuelto transeccionalmente la ONU plantea resolver los problemas por ejemplo de prevención en 20 años ¿por qué? porque estamos hablando de generaciones no estamos hablando de sexenios en Francia había un problema de deserción escolar en la preparatoria pactaron los distintos partidos dijeron en 20 años resolvamos esto y resolvieron en México estimados colegas 6 de cada 10 muchachos desertan de la preparatoria de 15 a 18 años ¿cómo le vamos a hacer con eso? ¿vamos a resolver ese problema de deserción en un segmento tan vulnerable en dos años? entonces en síntesis en síntesis número uno en tanto no trabajemos como eje vertebrador contra la desigualdad social implica una política fiscal ojo ya lo hemos discutido John y yo hace algún tiempo en tanto no trabajemos el tema de la redistribución del ingreso vía reforma fiscal a esos los últimos deciles que por cierto abro un paréntesis brevísimo quienes están estos deciles son hoy asesores del presidente cierro el paréntesis de tal manera entonces desigualdad y política transeccional creo estimados colegas que es posible que México transite de esta democracia aldeana a una democracia plena es posible apúntenme en la lista de los optimistas si creo eso pero para eso no se requiere solo voluntarismo ni consignas se requiere una transformación a fondo sin titubeos contra esa minoría depredadora que le llamó López Obrador voraz me parece ese es el eje en tanto no hagan eso los demás son aspirinas o se lo van muchas gracias por su atención tengo dos preguntas uno es si el sistema electoral mexicano atendió a la lógica de la transición que atendió a la lógica si el sistema electoral mexicano atendió a la lógica de la transición política que arrancó en 1977 y que usted afirma que fracasó entonces entiendo que es necesario crear otro ¿cuáles serían las líneas generales de una reforma electoral adecuada a los nuevos tiempos? es una buena pregunta la reforma que convierte en delito grave el fraude electoral yo creo que si es si es un un mensaje muy claro este la misma autonomía de la fiscalía bueno de la fiscalía general y de la fiscalía especial creo que nos va a transformar y obviamente el carácter y el talante y brillantez del nuevo titular va a transformar la FEPADE en otra cosa eso era el patito feo del sistema electoral la FEPADE era con una excepción de un año y medio de brillantez con Santiago ¿cuántos meses estuvo ahí Santiago? como año y medio algo así menos con esa breve luz la FEPADE era el punto flaco fortalecer fáctica ilegalmente a la FEPADE para mí podría transformar esta cosa de fondos y de repente realmente los delincuentes electorales los que compran y venden votos tienen miedo de que podrían terminar en la cárcel no solamente los grandes financiadores sino las personas de carne y hueso que están operando si realmente empieza a haber acción contra ellos en todos no solamente obviamente los de abajo eso podría generar una coyuntura absolutamente distinta al respecto esa es una reforma que ya está en camino dos el INE tendría que volver a abrirse a la sociedad hace año y medio publiqué en la revista de la facultad de derecho un artículo que se llama hacia la residenización de derecho electoral que justamente propongo cuatro reformas muy específicas a la ley general que obligaría al INE a abrirse a la ciudadanía por ejemplo cosas muy sencillas como permitir que los ciudadanos empugnen los resultados de casillas electorales que incluso si su queja llega al consejo general que pueden tener voz pueden alegar y defender su caso denuncia dentro del seno del consejo general eliminar las quejas frívolas por ejemplo que hasta la fecha todavía han ejercido un autocontrol los consejeros y no han sancionado a nadie todavía pero ahí está la espada un ciudadano que llega con su recorte de periódico a la ventanilla del INE diciendo oye veo que aquí hay un problema denuncio una irregularidad electoral pum la sanción va sobre el ciudadano me estás haciendo perder el tiempo eso es lo que dice la ley en fin ahí está documentado ese artículo otra cosa que mencioné en las redes sociales ya el escenario mediático es totalmente diferente a lo que fue desde luego 94 96 pero incluso 2007 incluso 2014 se está actualizando de manera muy clara el internet de las redes sociales tendrían que estar incorporados dentro de esa esfera de medios de comunicación y regulados de la misma manera no la misma manera pero que el mismo espíritu de defensa del interés público que es nuestro sistema electoral porque si bien soy muy crítico de la forma en que se ha aplicado incluso la teoría en que se ha implementado de la transición democrática se puesta yo sí defiendo el marco jurídico en general en materia electoral la defensa del interés público la solidez de las instituciones por lo menos en el papel creo que lo peor sería la tentación de caminar hacia un sistema estadounidense de libertinaje absoluto en que se compre y vende el voto y que se ha que guardar esa nuez esa esencia política pública de nuestro sistema electoral pues ya se me acabó el tiempo muy rápidamente además dice ¿qué papel juegan los medios en la discusión que se tiene con un presidente que da apertura pero lo acomodan como es el caso de Culiacán bueno ayer en la jornada publicé un artículo sobre eso retomando las afirmaciones del presidente tanto con respecto a citando Gustavo Madero como con respecto a la fábula de Sopo sobre las ranas ahí está mi respuesta ayer y sobre forma fiscal nada más para no dejar eso en el tintero y tendremos que convocarnos aquí o en la facultad de Derecho para debatir este tema yo estoy de acuerdo con Pedro Peñalosa por supuesto pero el tema no es exigirle al presidente que haga real ese compromiso de transformación sino generar las condiciones sociales y políticas para que eso sea posible López Obrador mañana dice vamos a poner 50% de impuestos a todas las herencias ahí si lo toman mañana lo pasó Rafael Correa en Ecuador lo ha pasado lo está pasando en Bolivia las clases generadas si tú mañana anuncias eso convocan los militares ya están quejando etcétera entonces la política también es proceso de construcción por supuesto que se tiene que atender la desigualdad por supuesto así y ahí caminemos en ese camino no es responsabilidad de Andrés Manuel eso es nuestra responsabilidad general las condiciones para que él o el Zapata que sigue a Francisco Madero lo haga en la siguiente sexenio ¿no? pero bueno pues hemos llegado al final muchas gracias a todos por su participación aquí hay ¿Nato no quiso no? no voy a hacer hacer algunas puntualizaciones respecto del papel de la fiscalía electoral en el asunto de hoy es de gran importancia pública el asunto no a muerto iba a morir ya estaba incluso el proyecto de determinación de no ejercicio de la acción penal y lo echamos para atrás contamos con el apoyo del fiscal general y de la fiscalía interna es dificilísimo estamos empeñados en revisar y impulsar varias varias probanzas ¿por qué es difícil? porque si bien por ejemplo Lozoya recibió el dinero y cometió por lo menos un grave delito de peculado que es fácil de demostrar que difícil es probar qué hicieron con ese dinero se pierde el rastro porque al entrar en los partidos desaparece no se entrega con un recibo sellado se entrega en bolsas del supermercado por eso es dificilísima tenemos un caso en Chihuahua excepcional en el que están dispuestos aquellos que recibieron el dinero o que lo entregaron es decir ¿a quién? ¿a quién le entregaron ese dinero? y también ¿quién lo recibió? es muy difícil es una prueba diabólica ahora sí la la FEPADE tuvo 25 años de simulación tan es así que nadie nadie llegó a la prisión a pesar de haberse cometido fraudes espantosos brutales para eso era la la FEPADE para hacer para crear un tigre sin dientes que estuviera ahí como un adorno para eso fue creada ahora vamos a intentar cambiarla y nada más que hay una pequeña diferencia que eso es lo que nos puede hacer sentir un poco de optimismo en la misma lista me apunto yo que hoy el presidente de la república no organizará ni tolerará los fraudes y que empleará todos sus recursos que son enormes para presionar tanto a nivel local para impedir que la que el crimen organizado se meta en fin tenemos un aliado que nunca en la historia entera del país nunca habíamos tenido espero que dar buenas cuentas y daremos cuentas cuando termine el asunto de Oliver no soy optimista por lo que toca el aspecto electoral pero hay otros delitos fáciles de comprobar y que ya están siendo seguidos por la fiscalía general y daremos y me espero una un reporte puntualizado e incluso trataremos de explicar cómo que un delito así prescribiera eso es monstruoso bueno en fin que estamos atentos a a ese caso de Oliver gracias le agradezco mucho nuestros comentarios y en efecto me parece que es monstruoso me parece que es monstruoso y en efecto creo que es uno de los elementos que habremos que empezar a revisar en términos del marco que regula todos los procesos electorales cómo puede prescribir un delito a los cinco años de esa naturaleza entiendo que es dificilísimo y por eso yo decía sé que ya prescribió sé que el marco no se podrá perseguir pero yo insistiría ojalá y me sumaré a la lista de optimistas ya somos tres por lo menos en el momento en que podamos saber es decir sin que se justidealice el tema pero sí decir sabemos que llegó hasta acá y de acá y si llamamos y pedimos testimonios y bueno sé que evidentemente se entregaban hay que recordar el caso de cuando detuvieron al secretario particular de Duarte con veintitantos millones de pesos en unos maletines ahí que traía para la campaña electoral es decir sé que obviamente estaban diseñados y contaban con la complicidad como para que este tipo de delitos y de la perversión del sistema electoral pues bueno pasaran absolutamente en el saco de la impunidad ojalá y me parecería que sería algo que los ciudadanos apreciaríamos muchísimo es que ya no pudimos perseguirlo pero hasta acá llegamos y hicimos todos los intentos por encontrarlo y esto fue ok hasta aquí encontramos el dinero eso es creo que sería alentador también para pues para empezar a oxigenar estas instituciones que evidentemente están absolutamente estaban absolutamente copadas aparte de los delitos no están prescritos no sí sé que otros delitos y sé que el fiscal y el área anticorrupción y el área de crimen organizado sé que están viendo y bueno hoy hemos visto una imagen súper lastimosa me parece que es la madre regresando ¿no? en cárcel extraditada sin que sepamos bien a bien si ella fue simplemente una víctima del esquema si lo permitió si la relación familiar le hizo acceder a que sus cuentas fueran utilizadas pero bueno sé que hay otra parte que no quedará impune esperemos que no quede impune y que bueno pues realmente se aplique la justicia muchas gracias aplausos Gracias.